Bueno, y en otro tema, las órdenes, las dos órdenes que han dado tribunales electorales para que el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato reponga el proceso sancionador en contra del gobierno estatal por una aparente violación a la veda electoral por el uso de publicidad oficial, se han dado por interpretaciones hechas por los tribunales, no por omisiones de la unidad técnica jurídica del órgano electoral. A quien asegura esto es el presidente del Consejo del Instituto Electoral, Mauricio Guzmán. Señaló que es la primera vez que en Guanajuato se llevan a cabo procesos de sanción. El órgano electoral local repuso el procedimiento a partir del emplazamiento de los titulares, dejando los titulares de las dependencias implicadas, dejando las diligencias preliminares que se habían hecho desde que se presentó la denuncia, es decir, las fotografías que fueron tomadas de las bardas donde se denunció la presencia de esta propaganda gubernamental en el periodo electoral. Luego de reponer el procedimiento, ahora el Tribunal Electoral del Estado conoció de nueva cuenta la integración del proceso sancionador, regresó el expediente para que se reponga todo el proceso. Mauricio Guzmán explicó que el Tribunal Electoral Local interpretó en la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Federal que se tenía que reponer todo el proceso desde las diligencias preliminares. Esto hace que de nueva cuenta se requiera desde recabar las pruebas. Mauricio Guzmán dijo lo siguiente. De ninguna manera, ni para el gobernador, ni para ninguna otra persona, no hay omisiones, simplemente hay distintos criterios de interpretación. El derecho es opinable, lo leyó de una forma el Tribunal, lo leímos de otra forma nosotros. El procedimiento especial nacional es nuevo, no existía en el Estado de Guanajuato. Es la primera vez que instauramos el procedimiento especial sancionador y ha habido revocaciones tanto de nosotros como del Tribunal. Bueno, en esta misma situación se la revocó la Sala Superior del Tribunal, no nosotros, ¿estás de acuerdo? Y no es la primera vez. Y bueno, es la primera ocasión que en Guanajuato se está instaurando el procedimiento especial sancionador. No existía. Entonces, esto genera que se vayan dando criterios de interpretación. Este asunto quizás son nomás por ser en contra del gobernador, pero hay más asuntos en los que nos han repuesto el procedimiento.